La manera que tenemos de preparar las carreras es muy diferente el tipo de trabajo que realizamos en pista con respecto al tipo de trabajo que tenemos que realizar en este caso en Madrid en la nave puesto que la nave tenemos un poco más de tiempo y los trabajos que realizamos son mucho más concretos más exhaustivos para que nada falle después cara pista sacamos la caja de cambio revisamos el embrague cambiamos el aceite mantenemos las grasas de las transmisiones lo que lo que sea necesario con tal de que luego en pista podamos ser un poco más ágiles de cara que al no tener tanto tiempo estar un poco más bajo la presión de no podemos fallar en nada tenemos que encontrar las soluciones más lo más ágil y rápidamente posible entonces el coche tiene que venir muy bien revisado la nave para que luego en pista nos centremos en hacer una buena puesta a punto el coche sea fiable y no tengamos ningún tipo de problema durante el fin de semana